Para un ayuntamiento crear empleo también debe ser una prioridad. Por eso desde el Partido Popular, entre otras muchas medidas, vamos a impulsar las bonificaciones y ayudas para las pequeñas y medianas empresas, para que contraten personas sin límite de edad, para todos sin distinción, por periodos superiores a un año. Con el Partido Popular, Beridón apostará por el empleo. Es el momento.